Las fiestas patronales contarán con una preferia como una de las novedades más importantes de este año. También se adelantan el pregón de la celebración y el castillo piromusical que será el domingo 13 en la playa de Poniente. La alcaldesa Flor Almón incidía en el amplio programa de actividades preparado para engrandecer esta celebración e implicar a motrileños y visitantes en ella. Desearle a los motrileños y motrileñas y a los visitantes, como decía, que las disfruten muchísimo, que lo pasen bien y que transcurra y cruzaremos los dedos sin el más mínimo problemilla. Bienvenidos a Diario Comarcal. En unos instantes les ofrecemos un amplio repaso por todo lo que supondrán las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Cabeza y las principales novedades que presentará la celebración. La limpieza de la Rambla de las Brujas obliga a cortar al tráfico desde el martes el vial de la bajada a la playa. Rescatan durante el fin de semana a 87 personas de dos pateras localizadas en el mar de Alborán. Juan Pinilla, Meli Zafra, la Orquesta Sinfónica de Atarfe y el flautista Sergio de Lope encandilan a los motrileños en dos nuevas veladas de los patios flamencos. Las fiestas patronales contarán con una preferia como una de las novedades más importantes de este año. También se adelantan el pregón de la celebración y el castillo piro musical que será el domingo 13 en la playa de Poniente. La alcaldesa de Motril, Flor Almón, incidía en el amplio programa de actividades que va a desarrollar el ayuntamiento en las fiestas para intentar recuperar la esencia y grandeza que tenían las fiestas patronales hace años. Al mismo tiempo se busca implicar más a los motrileños y que disfruten de los ocho días grandes de la ciudad del 13 al 20 de agosto. Lo que demuestra la feria que nos acaba de retratar es las ganas de agradar y la voluntad de recuperar la feria por y para no solo los motrileños y motrileñas sino también para los visitantes. Convertirla en un reclamo que agrade a todos los públicos, que haya una variedad del gusto del abuelito a la gente joven o a la familia joven con niños pequeños. La concejala de fiestas, Alicia Crespo, profundizó en esta feria que comenzará el viernes 11 con la zarzuela La Corte del Farón a las diez y media de la noche en el patio de los padres agustinos. Que hay un periodo de preferia que llamamos, que va a comenzar el día 11, viernes día 11 con una zarzuela volviendo a hacer un guiño a esas actuaciones que hacíamos hace años en el núcleo urbano, en Motril. Y que se comienza, en vez de finalizar, se comienza la feria con el Castillo Piro Musical el día 13 de agosto en la playa de Poniente. El sábado 12 a las ocho y media de la tarde habrá una corrida de toros en la que participarán el cordobés, el Fandi y el rejoneador Manuel Manzanares. El pregón y el Castillo Piro Musical se adelantan al domingo 13. A las nueve de la tarde actuará el cantador flamenco Julio Fajardo en la parte central del Paseo Marítimo de la Playa de Poniente para dar paso al Castillo Piro Musical minutos antes de las diez y media de la noche. A las diez será el pregón en el templete del Paseo Marítimo de la Playa de Poniente. El pregonero es Miguel Ángel Alamino Oda, que es uno de los dibujantes de Tadeo Young y es un motrileño de pro. Y como nos sentimos tan orgullosos de que Motril salga en esa película y que el motrileño haya sido el dibujante, hemos considerado que era la persona indicada para dar el pregón este año. Es un homenaje a su trabajo y además nos hace sentir muy orgullosos que lleve Motril por todos lados y que esa película es muy conocida y por eso ha sido la elección. La alcaldesa incidió en que son unas fiestas que intentan recuperar muchas de las tradiciones festivas motrileñas algo olvidadas. Se ha esforzado por recuperar haciendo moderno la feria, el gusto por la feria de día, pero también la tradición de la feria de noche que tanto se ha perdido, pues llenándola de esos días atractivos para que la gente quiera reunirse y quiera disfrutarla en torno a nuestras fiestas patronales. Para finalizar, Flor Almón invitó a motrileños y visitantes a disfrutar de todas las propuestas programadas. Desearle a los motrileños y motrileñas y a los visitantes, como decía, que las disfruten muchísimo, que lo pasen bien y que transcurra y cruzaremos los dedos sin el más mínimo problemilla. Los conciertos del Arrebato, La Unión, Atlánticos y de Antonio José son los platos fuertes de la programación de eventos de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Cabeza. La feria de noche comenzará el lunes con el encendido del ferial a las 10 de la noche para dar paso al concierto de Antonio José, ganador de la tercera edición de La Voz, a las 10 y media de la noche en la caseta municipal. Los superhéroes en el arte de vivir Ay amor, ay mi luna Porque te quiero, te quiero, te quiero El martes por la mañana los radioaficionados motrileños difundirán las fiestas patronales. A las 9 de la tarde será la procesión de la Virgen de la Cabeza y a las 11 de la noche será el tributo a Queen y el concierto de Funkorama en la caseta municipal del ferial. Del miércoles 16 al viernes 19 se desarrollará la feria de día cada jornada de 1 a 8 de la tarde. A las 12 de todas las jornadas habrá pasacalles infantil en diversos barrios de la ciudad y en el centro. El miércoles por la noche en la caseta municipal a las 10 habrá una noche de copla con las actuaciones de Manuel Cribaño, el cuarteto Diamante y Cintia Merino. El jueves a las 10 de la noche tendrá lugar un concierto de Cañasur que dará paso al arrebato. El viernes a las 10 de la noche actuará el ganador del concurso Quisquilla Motril y los grupos L84 y Atlánticos. El sábado a las 11 de la noche actuará en la caseta municipal Alberto Comezaña de Amistades Peligrosas, Alejo Estibel de Tequila y el grupo La Unión. Me has de enseñar, me has de enseñar, me has de enseñar. Vuelve el amor a correr por mis venas y ya vuelve el amor a romper las cadenas. La leyenda de calor, un hombre curador. El domingo a las 9 y media de la noche habrá un musical de La Bella Durmiente. Actuarán Manuel Sierra y Paila Venegas de La Voz Kit y a las 12 será la traca final de las fiestas en el recinto ferial. El ferial del Cortijo del Conde contará con una nueva portada más moderna en la que estarán presentes las tradiciones motrileñas, según ha explicado la concejala de fiestas Alicia Crespo. La portada es muy bonita, es moderna y además lleva el escudo de motril. Es la novedad que tiene. Otra de las novedades será la reorganización tanto de la iluminación, que este año además será novedosa, como del espacio destinado para las atracciones de feria, los puestos de comida itinerante y los puestos de venta de distintos artículos. Vamos a hacer una nueva distribución de la iluminación por las calles del recinto ferial, manteniendo el mismo número de arcos, pero los vamos a distribuir de otra manera, por darle también un toque distinto. Y la propia distribución de las diferentes atracciones infantiles y de los diferentes servicios que se prestan va a cambiar también. Para finalizar, la concejala ha explicado que se han solucionado algunos problemas que habían surgido con las atracciones y está en vías de solucionarse la gestión de seis casetas que han salido a concurso y cuyo plazo de presentación de ofertas por parte de los interesados finaliza en cuatro días. Al mover un poco la feria este año, por los diferentes motivos que he explicado en varias ocasiones, por no hacer coincidir la feria de día con la de Almuñécar, por alargar un poco más la temporada de verano, porque siempre dicen que el verano termina cuando termina la feria, pues nosotros alargamos un poco más y nos vamos al día 20 en vez de al día 15 o el 16. Y al coincidir también que Almería también ha adelantado su feria, nuestra asociación de feriantes tenía cierta dificultad en poder cuadrar las fechas de su ocupación de espacio en las diferentes ferias. Entonces, por eso hemos tenido que hacer una redistribución de las atracciones, para que algunos se quedan, otros se marchan, pero vamos a traer otras nuevas. Esto sí ha sido complicado, que el año que viene lo volveremos a estudiar para que no pase eso, porque el hecho de que no nos hace daño la feria de Málaga, pero sí la de Almería, porque nuestra asociación de feriantes, por lo menos la que está adjudicada en este momento, son los feriantes que después van a Almería y le coincidían algunas fechas, pero lo hemos solucionado. La feria de día contará por primera vez con una portada formada por tres grandes arcos. El evento, que tendrá lugar del 16 al 18 de agosto, además presenta importantes novedades en un intento de recuperar la fiesta, que con tan buena acogida se inició hace aproximadamente una década. También por primera vez se ha organizado la iniciativa pensando en ella como un atractivo turístico. La feria de día tiene arcos de entrada, hemos tratado de que el paseo de la esplanada se convirtiera en un recinto ferial de verdad, pero no en un recinto ferial con casetas de feria, sino con barras. Entonces, básicamente va con su portada, tiene tres arcos de entrada, un arco central y los dos que abren los pasillos de la esplanada. El nuevo modelo pretende crear un ambiente de feria, pero sin tanto ruido como cuando se montaban las barras en el centro, para no crear tantas molestias a los vecinos. Lleva hilo musical común en todo el recinto, hay zonas de luz y de sombra, vamos a sombrear prácticamente todas las esplanadas, nos está costando un poco, pero tendremos rafia que sombrea por trozos grandes todo el recinto, va a haber un escenario al final donde se van a hacer las actuaciones, decoración de banderitas y de farolitos y demás. Pretendemos adornar también las palmeras para que la gente cuando entre se dé cuenta de que va a entrar a un recinto ferial. La concejala ha profundizado en cómo será este recinto ferial de las esplanadas. Va a costar de diferentes barras distribuidas a lo largo de uno de los lados del paseo, a los dos lados al final, por el final a los dos lados y por un lado en el lado derecho, una barra grande de comida, de comida de calidad a precios bastante módicos y diferentes barras temáticas que van a ser barras secas, en las que también va a haber comida o bebidas diferentes dependiendo de la barra de la que se trate. Y una zona ya más agotada para las actividades de ocio infantil. Como novedad, la feria de día contará con actividades infantiles para que los niños puedan disfrutar, al igual que lo hacen sus padres, en las barras o con las actuaciones musicales. Esta feria va a ser básicamente una feria familiar, en la que vamos a intentar que los motrileños y los visitantes vengan a comer a la feria y disfrutar de las actuaciones. Y va a estar también muy amenizada con actividades infantiles, para que los padres que quieran disfrutar de un rato de ocio y desparecimiento y de alegría de feria puedan estar tranquilos, ya que sus hijos estarán atendidos en diferentes actividades infantiles que llenarán todo el recinto de las esplanadas. Otra de las novedades será el horario. Cada jornada la feria de día comenzará a la una de la tarde con una traca de cohetes y finalizará a las ocho de la tarde. Las actuaciones musicales serán en torno a las dos de la tarde. Cierra la feria de día José Manuel Soto a las dos de la tarde. Yo sé que es una hora introspectiva, pero para nosotros es fundamental, debido a la calidad que tienen nuestros establecimientos hosteleros, estamos tratando de competir en buena ley, lógicamente, con la oferta gastronómica que tenemos en la feria. Entonces, para nosotros era fundamental competir con las tapitas de mediodía y llenar la feria a mediodía. En Olasco, que abre la feria de día, y la de Enrique Cañasu. Alicia Crespo ha incidido que, aunque se cree el recinto ferial de las esplanadas, la feria de día estará distribuida también por el centro y los barrios a través del modelo desarrollado el año pasado, en que los establecimientos que quieran pueden sacar la música a las calles y aprovechar sus terrazas o colocar pequeñas barras. Queremos que la feria se distribuya por todos los lugares de nuestra ciudad y así los establecimientos hosteleros podrán sacar su música y crear ese ambiente de feria que necesitamos en el centro y en los barrios de Motril. El objetivo es que cualquier persona que pase por las calles de Motril se entere que la ciudad está en fiestas y se una a ellas. La feria de día, aparte de estar distribuida por el resto de la ciudad en los distintos establecimientos hosteleros, lo que pretendo es que quien no se entere, quien no sepa que hay feria de día, cuando pase por la avenida de Salobreña, por la esplanada, se dé cuenta de que allí hay un recinto ferial. Y así invitemos a la gente a acceder a él. Los trabajos de limpieza y acondicionamiento en la Rambla de las Brujas se trasladan esta semana al tramo que va desde la Rotonda de la Puchilla y el Centro de Desarrollo Turístico, motivo por el que permanecerá cerrado al tráfico, tanto para peatones como para vehículos, el carril de bajada hacia la playa. La concejala de mantenimiento, Gloria Chica, ha explicado que estas labores van a consistir en la limpieza y retirada del cauce de la Rambla de las Brujas, todas las hierbas, cañas y sedimentos que suponen un obstáculo para la salida del agua. Los trabajos en este tramo se iniciarán mañana martes y está previsto que duren cinco días. En total se van a limpiar unos 900 metros de Rambla. Chica ha pedido a la ciudadanía, así como a aquellos conductores que utilicen habitualmente la Rambla de las Brujas, que utilicen vías alternativas durante los días señalados. Personal de salvamento marítimo ha rescatado durante este fin de semana en las cercanías de la isla de Alborán dos embarcaciones, una el sábado y otra el domingo, ocupadas por 87 personas de origen subsahariano y que había salido desde el norte de Marruecos. La primera de las embarcaciones fue localizada por un avión del Frontex y sus ocupantes rescatados por el SAR Mastelero, que trasladó a las 34 personas al puerto de Motril, donde fuerzas de seguridad del Estado, personal portuario y voluntarios de la Cruz Roja aguardaban su llegada. Por otra parte, la jornada del domingo llegaron 53 personas de origen subsahariano, entre ellas cuatro mujeres rescatadas de una patera por efectivos de salvamento marítimo a dos millas de la isla de Alborán. Los inmigrantes fueron atendidos por Cruz Roja a su llegada al puerto Granadino, pasadas las 7 de la tarde, donde se les facilitó una primera atención sanitaria y alimenticia. Salvamento marítimo incidió en la mañana de ayer un dispositivo de búsqueda para localizar en el mar de Alborán una embarcación ocupada por 53 personas que salió del norte de Marruecos tras recibir el aviso de una cooperante que alertaba de la salida de la patera. Los inmigrantes atendidos por Cruz Roja al llegar a la dársena motrileña fueron puestos a disposición de la Policía Nacional en el centro de acogida temporal que dispone en el puerto. El Partido Popular organiza un acto sobre la nueva ley de autónomos mañana a las nueve de la tarde en la casa de la Condesa de Torre Isabel. El acto será dirigido por Luis González, senador del Partido Popular y el diputado nacional en el Congreso, Carlos Rojas. Carlos Rojas ha calificado la normativa de una buena ley útil y pragmática que elimina trabas administrativas, que fomenta el emprendimiento y el reemprendimiento que simplifica y flexibiliza y que beneficia al autónomo y mejora la protección social. Este nuevo paquete de medidas aborda, entre otras cuestiones, los derechos colectivos del trabajador autónomo, la modificación a los autónomos por la conciliación de la vida profesional y familiar, reduce el sistema de recargos que pasa a la mitad, se modifica la cotización en los supuestos de pluriactividad, etc. Para concluir, el dirigente popular ha invitado a todos los interesados a asistir a esta charla-coloquio para que puedan conocer de primera mano el contenido de la misma y poder así aplicarla y beneficiarse en sus negocios o empresas. La concejala de Izquierda Unida, Daniela Paqué, ha calificado de Paripé por considerar que la convocatoria del Consejo Económico y Social no ha tenido otro objetivo que el de hacerse una foto con colectivos a cine sin confundir interesadamente a la ciudadanía. La representante de Izquierda Unida denuncia la incorporación de nuevos colectivos al Consejo como el de Cazadores o el de Amigos del Flamenco mientras que se excluyen las asociaciones de mujeres a Stop Desahucios, Motril Acoge, a asociaciones vecinales o Cáritas, por ejemplo. Según Izquierda Unida, dos años después de su llegada al Gobierno de la ciudad y tras el ostracismo al que le condenó el Partido Popular, Flor Almón ha celebrado una reunión del Consejo con el único objetivo de hacerse una foto propagandística y encubrir su falta de voluntad política para alcanzar un acuerdo, el cual permita elaborar un presupuesto participativo que dé forma a un proyecto de progreso para la ciudad. Izquierda Unida propuso que en su primera reunión el Consejo abordara la modificación de sus estatutos redactados en 2002 para hacer posible la incorporación de estos colectivos a ese órgano de participación, algo que el equipo de Gobierno no parece compartir, por lo que denuncian que él mismo está configurado a medida del equipo de Gobierno como un órgano de participación meramente decorativo y vacío de contenido, de modo que no puede contar ni con su acuerdo ni con su aceptación. Esta formación viene reclamando una apertura de instituciones y de la gestión de los asuntos municipales a la participación ciudadana en todos los ámbitos. En este sentido, reclamaba el equipo de Gobierno la convocatoria del Consejo con objeto de adecuar su composición a la actual realidad socioeconómica y abrirlo a la participación de un mayor número de entidades representativas, sobre todo aquellas de carácter social, como es el caso de los colectivos antidesahucios, de apoyo a los inmigrantes y de atención a personas en situación de vulnerabilidad social. Sin embargo, el presidente del Consejo, Francisco Sánchez Cantalejo, decía que liquidaba la reunión del Consejo en diez minutos, felicitándose por su convocatoria y destacando la gran noticia que esto supone para Motril, según explican desde Izquierda Unida. La parlamentaria andaluza Carmen Lizárraga, la diputada Ana Terrón y representantes de Podemos Motril, han visitado esta mañana las instalaciones del CADE de Motril, donde se han entrevistado con responsables y trabajadores del mismo. La parlamentaria andaluza Carmen Lizárraga ha señalado que se trata de una visita programada para conocer los 267 centros andaluces de emprendimiento, ya que serán claves dentro de la nueva ley de emprendimiento. Se supone que la fundación va a tener que dar servicio a los emprendedores y las emprendedoras, por eso llevar a cabo esa serie de visitas, porque nosotros lo que queremos hacer es conocer in situ el trabajo que se hace, recoger propuestas para esa ley de emprendimiento y también recoger propuestas de los emprendedores y de las emprendedoras que están ubicados en los diferentes CADEs de Andalucía, en este caso Motril. Hemos escogido Motril como primero, porque soy de Granada en primer lugar, y por la importancia económica y el potencial económico que tiene Motril dentro de la provincia de Granada. La diputada andaluza de Podemos manifestó que el edificio del CADE de Motril, que está junto al mercado municipal, permanece inactivo por un problema en su acceso. Entonces lo que solicitamos es que se agilice, que se pueda acceder al CADE Mercado, porque hay cuatro empresas que no tienen acceso ahora mismo y que necesitan acceso. En caso de que no se llevara a cabo con agilidad, presentaríamos una pregunta parlamentaria para que se permitiera, primero, agilizar y también compensar por el tiempo que no están accediendo esas empresas. En segundo lugar, gran parte del emprendimiento comienza con trabajo autónomo. Entonces hacer una solicitud a la Consejería de Economía y Conocimiento para que las ayudas que están ahora en el trámite de resolución, pues se den ya, le lleguen ya en efectivo a los autónomos y las autónomas de Andalucía. Y algunas aportaciones respecto a la ley de emprendimiento. Hay un artículo que está referido a la reducción de trabas administrativas de la ley, de la reducción de trámites burocráticos. Bueno, pues nosotros lo que vamos a pedir es que no solamente se reduzcan los trámites burocráticos, sino que se refuerce la acción inspectora de la Junta de Andalucía. Finalmente, Lizárraga se refirió al problema de la doble escala salarial que padecen algunos trabajadores de la Fundación Andalucía Emprende. Es un problema que viene de largo, que los trabajadores y las trabajadoras han tenido muchísima paciencia y han intentado buscar la solución por la vía extrajudicial. Entonces, bueno, agilidad para que se resuelva por la vía extrajudicial. Y por último, hombre, cuando venga la ley de emprendimiento, lo que vamos a pedir es respeto absoluto a los derechos sociales y a los derechos laborales. No queremos una libertad para emprender, pero con pérdida de derechos y con los bolsillos vacíos. La Agrupación Local de Ciudadanos Motril ha celebrado la noticia de la puesta en marcha del Consejo Económico y Social en la ciudad. Una reivindicación que la propia agrupación solicitó hace meses y que registró mediante un escrito a la Alcaldía el pasado 27 de febrero. La portavoz de la agrupación Dolores Sánchez destacó que el Consejo es un órgano consultivo de opinión y un foro de diálogo y participación de los diferentes agentes sociales, económicos, profesionales y vecinales de Motril con el Ayuntamiento. Al mismo tiempo, será el encargado de emitir dictámenes sobre el presupuesto municipal, las ordenanzas fiscales, los expedientes sobre el desarrollo económico local, la planificación estratégica de la ciudad y los grandes proyectos urbanísticos. Según Sánchez, el Consejo debe de servir para que los proyectos municipales sean desarrollados desde el consenso de todos los agentes involucrados y no sean del partido político que esté sentado en la Alcaldía, ya que los proyectos tienen que ser de Motril y los motrileños, con lo que también se logra una gestión más transparente. Juan Pinilla, Meli Zafra, la Orquesta Sinfónica de Atarfe y el flautista Sergio de Lope encandilaban a los motrileños este fin de semana en dos nuevas veladas de los patios flamencos. El viernes, Juan Pinilla ofrecía temas populares de la cultura andaluza y ponía música a reconocidos versos. Hay un corazón fenomenal cuantos inmóviles atentas en la figura de un calanchio que está contemplando el gancho desde una blanca, desde una blanca. En el espectáculo estuvo acompañado por la cantaora Meli Zafra y la Orquesta Sinfónica de Atarfe. El fin de fiesta fue un auténtico jaleo. La mató a una paloma, la mató a una paloma Yo cortaré con mis manos las flores de su corona Las flores de su corona El salvador era Sergio Lope King sorprendía a motrileños y visitantes con su flauta. Cuando la voz callaba la flauta se convertía en la verdadera protagonista quien narraba los temas haciendo sombra a un instrumento tan especial en el flamenco como es la guitarra. Caleños, carchuneros y visitantes han disfrutado este fin de semana de un amplio abanico de actividades programadas por la entidad local autónoma del Llano. Las propuestas comenzaban el viernes con un mercado de fantasía que se desarrollaba hasta el domingo en el Paseo Marítimo de Calaonda. Además de juegos populares y cine de verano, las personas que residen en el Llano y los visitantes disfrutaron el sábado de una fiesta ibizenca en el Castillo de Carchunas. El Ayuntamiento de Salobre La Casa Roja ha renovado el acuerdo con la Diputación de Granada para que la Casa Roja continúe siendo sede de los servicios sociales comunitarios mientras avanza el proyecto para la construcción de un nuevo centro según un acuerdo de la Junta Local de Gobierno. La Casa Roja desde hace aproximadamente una década acoge el servicio a nivel comarcal mediante un convenio de cesión de instalaciones que es renovado cada cinco años aunque un cambio en la normativa obliga a que se haga de forma anual. Por tanto, el acuerdo tiene una vigencia de un año prorrogable. La utilización de la Casa Roja para la prestación de este servicio pretende ser temporal pues la Diputación ya manifestó su intención de construir un nuevo centro comarcal de servicios sociales en Salobreña. En este sentido, desde el consistorio ya se ha remitido la documentación relacionada con el solar que cederá el municipio situado en la calle Nicolás Redondo frente a la puerta trasera del Ayuntamiento. La Diputación tiene varios proyectos de construcción de centros de servicios sociales en la provincia y el de la costa es una de las prioridades según manifestó el propio presidente del organismo provincial, José Entrena. Tras la cesión del solar por parte del municipio esta administración financiará el 25% de la construcción y el 75% restante correría por cuenta de la Junta de Andalucía. Por otra parte, en la Junta de Gobierno también se formalizó el acuerdo que ya tenía el Ayuntamiento con una pensión de Salobreña para alojar a mujeres que pudieran sufrir violencia de género, así como a sus hijos. Si bien era un servicio que ya se venía prestando desde el inicio del mandato, dirigido a mujeres que no podían volver a sus domicilios tras haber radicado una denuncia por malos tratos, con este acuerdo queda formalizado, incluyendo la manutención además del alojamiento. Más de 10.000 espectadores disfrutan de las distintas propuestas de la edición 2017 del Festival Jazz en la Costa que desarrollan la Diputación y el Ayuntamiento de Almuñécar. El evento ha llevado al municipio sexitano a rozar el 100% de ocupación en sus hoteles. La organización del festival tuvo que ampliar aforo para los conciertos de Hiromi, Miles Anko y Charles Joy ante la numerosa demanda de entradas. Tanto la pianista japonesa como el veterano saxofonista utilizaron sus conciertos en jazz en la costa para estrenar en España sus próximos discos, mientras que el concierto de Antonio Faraó con Charles Stolgeberg fue el único que darán en Europa. El Festival de Almuñécar es un ejemplo de que la cultura también puede generar riqueza y empleo. Con todos los hoteles llenos, más del 70% del público que asiste al festival procede de fuera de la provincia de Granada e inyecta una importante cantidad económica a la ciudad. Este año ha habido solicitud de abonos y entradas desde puntos tan distantes de Almuñécar como los países nórdicos o los Estados Unidos. El grupo French Latino ofrecerá un concierto mañana martes 25 en el Parque El Majuelo de Almuñécar a las 10 de la noche. Las entradas se pueden conseguir por 15 euros anticipada y 18 en taquilla. La formación está compuesta por una decena de músicos y dos cantantes que estrenarán en España su espectáculo La Bien Guse. Vamos a cantar mañana a las 10 de la noche a un sitio magnífico que se llama El Parque de Majuelo y va a presentar con Michel y nuestros músicos nuestro nuevo álbum que se llama, ¿cómo se dice? La Vida en Rosa, en español. Y tenemos un poquito, ¿cómo se dice? Un poquito de miedo porque es la primera vez que va a cantar en directo son las nuevas canciones de este disco y esperamos que es un éxito fenomenal. Folle d'amore, vorrei morire Mentre la luna di lassú mi sta a guardare